de la Fuerza Aérea guatemalteca 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 a estas bodegas, a estos cuartos fríos especializados para almacenar. Están almacenando entonces estas 26 mil pruebas que ingresaron a territorio nacional gracias a esa donación y pues se estarán utilizando en los próximos días. Como recordarán, pues dos días anteriores ingresaron 6 mil pruebas, ahora 26 mil más y estaremos pendiente de donaciones, de posibles donaciones que puedan venir en adelante. Nosotros estamos actualizándole acerca de todo lo que se está viviendo en torno a las acciones que se están tomando por parte de las autoridades guatemaltecas. Nosotros estaremos dándole mayores detalles acerca de lo que ingresa a territorio nacional que sea para beneficio porque recordemos que también en los próximos días ingresará material médico con donación de mascarillas y otros enseres que estarán recibiendo las autoridades de salud de nuestro país. ¡Gracias!